¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros, directo del trabajo al Gobi de YouTube. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, Mi gozo en un pozo con PlayerUnknown's Battlegrounds. ¿Por qué? Porque ahora os comentaré la noticia de lo que sucede con este videojuego, que es algo que a mí no me alegra, pero bueno, hay que entenderlo y explicarlo para que la gente lo sepa. Pero antes de empezar el vídeo, voy a contestar a toda esa gente que me dice Oye, que te hacen vídeos hablando de ti en otros canales, hablando de que no tienes razón, etcétera, etcétera. ¡Ah, contéstale! Yo ya os digo, pero no tengo que contestar nada. Esos vídeos en mi canal están subidos desde hace semanas, que los tenéis ahora en la descripción para quien los quiera ver, y esa es la gente la que intenta hablar de mí en sus vídeos. No vengáis aquí con la película de que yo tengo que contestar a nadie, si son ellos los que me contestan a mí indirectamente. Os dejo los vídeos en la descripción y para quien quiera ver que esto ya está hablado hace semanas, que los vea. ¿Por qué? Porque a mi audiencia no la voy a entretener más con esas tonterías, os lo puedo garantizar. El tema del vídeo de hoy, que es para lo que venís, es que Battle of Nose Battlegrounds, que saldrá el próximo 12 de diciembre en la versión Game Preview para Xbox One, pues hemos recibido la gran sorpresa negativa, y digo negativa, de que para Xbox One, la versión física del videojuego para la videoconsola, va a tener un código de descarga dentro de la caja. Y claro, vosotros sabéis mi opinión al respecto de todo esto, y honestamente, es que me parece que para un videojuego en formato físico, meter un código de descarga, me parece que no está bien. Entendemos todos los motivos, que es para ahorrar costes, que en el fondo un videojuego que se juega online, pues tampoco tiene mucho sentido tener la copia física, todo esto es lógico. De hecho, los coreanos Bluehole lo que han declarado es que el videojuego ocupará 30 GB, que ese videojuego tendrá muchas actualizaciones muy rápidamente, porque evidentemente este videojuego está por pulir y mucho, y que tenerlo en un formato físico, evidentemente nada más meterlo a la consola, recibiría una actualización muy importante, y por eso, en teoría, y digo en teoría porque la explicación tiene más chicha, que es lo que vamos a hablar en el video de hoy, ellos deciden sacarlo en el formato digital con código de descarga dentro de la caja. A ver, alguna vez ya lo he comentado que el motivo por el cual esta gente saca el videojuego en un formato que no es físico, o sea, un CD con el contenido dentro, es porque evidentemente a esta gente meter 30 GB en un CD le sale más caro que poner el código de descarga, y desperdicia prácticamente todo el CD de V de Blu-ray, lo que toque, de acuerdo, para poder meter el juego dentro de él. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente como yo que compramos todos los videojuegos en físico que podemos, y que solo compramos los digitales cuando no hay otra opción, o hay una oferta muy importante, que ese es mi caso, y el de muchos de los seguidores de este canal, pues claro, cuando vayamos a comprar el videojuego, pues yo ya directamente me voy a plantear bajármelo en digital, porque ¿para qué voy a perder el tiempo yendo a una tienda? Esta sería la primera reflexión, pero también os digo, no hay que quedarse solo con eso desde el principio, por un motivo que os diré ahora. La alegría de que llegue a la tienda con un formato, aunque sea con código digital físico, es que cuando un videojuego llega a una tienda, ese videojuego, al estar en una estantería y ocupar un sitio, el distribuidor que lo vende, si ve que en un par de semanas el videojuego no vende, lo va a bajar de precio para intentar sacárselo de encima. Entonces, claro, pensemos que si tú te vas a comprar el juego el primer día, evidentemente en estas condiciones, lo mejor es comprártelo en descarga digital, porque coger una caja para tener un código digital dentro, pues no tiene mucho sentido, esto ya lo hemos visto en videojuegos como Destiny, pero la diferencia era abismal, ¿por qué? Porque en Destiny era un juego de PC, y en PC no hay una consola que lo apadrine, que ya hemos hablado muchas veces la diferencia entre un PC y una consola, en términos de marketing, en términos de cuidar el producto, ¿de acuerdo? Pero en este caso de PlayerUnknown's Battlegrounds, pues evidentemente, desde el punto de vista del día uno, por lo mejor es comprarlo en digital. Y yo creo que lo acabaré comprando en digital, porque tengo muchas ganas de jugar a este videojuego, como os he dicho, en muchas ocasiones, porque solo he tenido oportunidad de jugarlo en casa de mis amigos cuando voy a jugar en un PC, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el concepto de que Bluehole ahora mismo haya dicho que, bueno, este juego pesa 30 gigas, lo vamos a dar con muchísimas actualizaciones, y muy recientes a la hora de aparecer el videojuego, porque nadie se espere que este videojuego va a estar optimizado el día uno, para nada, porque ya lo están avisando, y de hecho en PC este videojuego ha pasado las de Caín con muchísimos problemas, y lo están arreglando día a día, porque ni ellos mismos se creen las cifras que tiene, de hecho, este videojuego, no sé si lo sabéis, yo tengo algún dato, que es que el videojuego, que lleva desde marzo en la versión Early Access en Steam, lleva más de 22 millones de unidades vendidas. A ver, cuando hablamos de 22 millones de unidades vendidas, estamos hablando de mucho más de lo que venden triple SaaS del mercado a día de hoy, con desarrollos infinitamente mayores. Este estudio, Bluehole, se está haciendo de oro, vendiendo este videojuego, porque tiene unos costes muy bajos, y unos ingresos en ventas de videojuegos altísimos, a expensas de salir en Xbox One, que será otro boom, porque os garantizo que en Xbox One es el videojuego, uno de los videojuegos más esperados de estas navidades. Entonces, lo que creemos, y yo te lo digo desde el punto de vista del marketing, es que si este videojuego hace un esfuerzo para mejorarse, o lo que es lo mismo, pues pulir todos esos detalles que tiene el juego, ampliar los contenidos, ampliar los mapas, darle más personalidad a los personajes, que ya puedes personalizar un montón, pero aún podrías, yo entiendo que diferenciar más. Yo creo que este es un videojuego el cual, sin ninguna duda, va a ser el referente durante muchos años, de hecho, porque muchísima gente le está copiando. Esto no es un modelo de videojuego nuevo, había videojuegos antiguamente que ya tenían esta forma de jugar, ya lo hemos comentado en anteriores vídeos, pero a los coreanos de Bluehole, por X o por Y, esto les ha hecho, pues, el boom en las manos. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener en cuenta solo la gente que lo compra, porque puedes comprar 22 millones de personas un videojuego y al día siguiente dejar de jugarlo, sino lo realmente importante, que este videojuego lo ha vendido 22 millones de unidades en Steam y a día de hoy hay 12, 13 millones de personas jugando al videojuego de manera activa y pese, y digo, y pese a que hay competidores dentro del mercado como Fortnite, el cual intenta hacer competencia, pero no le llega ni a la suela de los zapatos en cuanto a ventas y número de jugadores, ¿de acuerdo? practicando en su videojuego. Algo que es digno de admirar, ¿por qué? Porque sabéis que Fortnite es un videojuego de Epic Games que tiene la larga tradición en el mundo de los videojuegos, que es partner de muchos juegos, por ejemplo, de Xbox, etcétera, etcétera, y que tiene un gran, entre comillas, conocimiento del mercado, pero a veces todo eso no es suficiente, como yo siempre explico en marketing, para hacer un producto diferenciador y ganador, porque a la gente cuando le das un producto como PlayerUnknown's Battlegrounds, el cual es un producto que ha gustado y que la gente lo ha apoyado desde el principio, eso hace que en muchas ocasiones videojuegos como estos no necesiten de tanto marketing y no necesiten de hacer un desarrollo mejor, que es lo que le ha pasado a PlayerUnknown's Battlegrounds, porque PlayerUnknown's Battlegrounds, comparado con otros videojuegos, evidentemente tiene muchísimas carencias, muchísimas, pero este modo de competición en el cual solo puede quedar uno, que tú te puedes meter con equipos, que puede ser extremadamente competitivo y adictivo jugar con compañeros en modos online, porque realmente es pura estrategia este videojuego en muchos casos, no es simplemente pegar tiros y ya, o sea, yo lo diferencio mucho a los Call of Duty, los diferencio mucho a los Battlefield, ¿por qué? Porque sí que es verdad que en este videojuego, cuando tú estás jugando, y yo lo digo por experiencia mía propia de haber jugado PC en casa de unos amigos, ¿de acuerdo? Este videojuego, cuando lo juegas, técnicamente te representa un challenge, un challenge, un reto más, ¿vale? Un reto más para el jugador, que es qué táctica utilizo para que el otro no me coja, qué táctica utilizo para ganar la partida, y este modo de partida en el que tú entras, te matas y vuelves a empezar, te recuerda eso de ir mejorando cada paso, recordar lo que has hecho mal, intentar corregirlo y en esa partida nueva intentar implementarlo. Y claro, esa manera de partida de ajedrez, vamos a hablarlo de esta manera, metida dentro de los videojuegos de shooter, es algo que antes con videojuegos como Call of Duty, etcétera, etcétera, pues no se tenía tan encima de la mesa, porque prima más matar a muchos enemigos que no a ser el último en quedarse en pie, ¿de acuerdo? y de una manera estratégica, pensada, como es en el caso de PlayerUnknown's Battlegrounds. Por último deciros que PlayerUnknown's Battlegrounds está siendo copiado hasta la saciedad, como os he dicho anteriormente, pero ahora mismo ellos se han dado cuenta de que en el mercado de la telefonía móvil les están comiendo el terreno un montón de desarrolladoras, ¿de acuerdo? Un montón de desarrolladoras, de hecho ahora en YouTube hay un montón de anuncios, no sé si viendo este vídeo habréis visto un anuncio de una desarrolladora que hace videojuegos móviles para móviles la cual está intentando hacer el modelo de PlayerUnknown's Battlegrounds una copia descarada directamente, lo que pasa que le han cambiado el nombre y le han cambiado varios escenarios, etcétera, etcétera. Si queréis algún día os puedo explicar por qué hay tantos juegos parecidos y no hay problemas a nivel de copyright, etcétera, etcétera, ni de derechos de autor, ¿vale? Eso estaría muy bien para hacer en algún vídeo, si lo queréis ponérmelo en los comentarios y yo hago un vídeo hablando de eso, de las similitudes entre videojuegos y que al final todos pueden salir al mercado. Pero en el caso de los videojuegos móviles, PlayerUnknown's Battlegrounds, la coreana Bluehole, se ha dado cuenta de que ahí hay un mercado que hay que explotar y están a punto de desarrollar la versión propia de PlayerUnknown's Battlegrounds para móvil, que será otro mega éxito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el fondo los jugadores que no podemos jugar hasta el día de hoy en PC y tenemos que esperar a Xbox One, si saliera ese videojuego móvil muy probablemente la gente se lo descargaría si tuviera un mínimo de calidad que yo creo que con lo que están ganando esta gente últimamente con las 22 millones de copias vendidas de la copia física, bueno, de la copia digital de PC, más lo que ganen de la copia física en formato digital con código de descarga más las descargas de Xbox, seguro que harán un grandísimo juego para dispositivos móviles. Entonces, esto os lo vengo a decir porque este videojuego tiene que explotarse mucho por parte de la marca Bluehole, mejorar muchísimo dentro del videojuego con nuevos mapas, más personalización de los personajes, mejores funciones, etc, etc, y creo que dentro de X meses, dos, tres meses, pues tendremos este videojuego dentro de todas las partidas de YouTube porque en el fondo cuando llegue a Xbox todavía más la gente lo acabará jugando que ya estamos viendo que está siendo un éxito y no le falta motivo a la gente de decir el por qué, aunque queda mucho por pulir y en mi opinión tiene mucho que mejorar, pero yo os digo que en cuanto salga para Xbox será uno de los que me compre directamente en versión digital por lo que os he explicado del formato físico que lo único que nos beneficia como os digo es que el estar en formato físico una tienda lo puede vender y se puede llevar un margen con lo cual esas tiendas también comen de la venta de ese videojuego es bueno tener el videojuego físico porque las tiendas pueden vender el producto y sacar un margen y así las tiendas tienen sentido y luego que esas propias tiendas cuando vean que en dos o tres meses el videojuego no se vende por ocupar sitio en la estantería pues lo podrán poner más barato incluso que en la propia descarga digital de la tienda de Xbox o lo que podamos ver en Steam. Bueno pues hasta aquí el video de hoy en el que os he explicado todo esto de PlayerUnknown's Ghost Battlegrounds a mi es un videojuego que me encanta lo compraré día 1 en Xbox cuando salga y para mañana os traeré otro video que nos separe de esta locura de YouTube la cual está dividida en los Fatsicators que a veces no os dejan ver la realidad ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!